Vender el alma al diablo es un precio justo Pagar con el sudor de los que son tuyos Si alguno no puede más yo lo ejecuto Pues quiero todo el poder, un personaje de lujo, un dios Sígueme, 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 tu arma es una entre un millón Oh no, pierdo el control, encerrada en mi casa Oh no, que sola estoy, oh no, oh no Oh no, sin solución, soy la esclava de la venganza Oh no, y ahora que soy Oh no, oh no, oh no Yo tenía un nuevo plan, conquistar el mundo Pensé hacerlo sin ti, pues estaba muy segura yo Mi feudo ya no me da tanto beneficio Y a ti te voy a cobrar todo el estropicio por traidor Tú no vas, tú no vas a escuchar otra que no sea mi voz Oh no, pierdo el control, encerrada en mi casa Oh no, que sola estoy, oh no, oh no Oh no, sin solución, soy la esclava de la venganza Oh no, y ahora quien soy, oh no Oh no, oh no No Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Oh no, disclosure, encerrada en mi casa Tan solo en la oscuridad, pienso cuando éramos uno Hermano, guarda el puñal que forjamos juntos Oh no, pierdo el control, encerrada en mi casa Oh no, que sola estoy Oh no, oh no Oh no, sin solución, soy la esclava de la venganza Oh no, y ahora quién soy Oh no, oh no Oh no, que sola estoy Oh no, oh no Oh no, y ahora quién soy Oh no, oh no Oh no, ya sola estoy Oh no, oh no Oh no, y ahora quién soy Oh no, oh no, oh no Gracias por ver el video.